El subprefecto Juan Leiva, jefe de la BICRIM PDI Puerto Natales, y el subcomisario Sebastián Quevedo, del Departamento de Policía Internacional, anunciaron la apertura de la postulación para 50 cargos técnicos que desempeñarán funciones en los pasos fronterizos de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. La Policía de Investigaciones, a través de una instrucción de nuestro director general, ha abierto una postulación, ocupo de 50 personas, una oferta laboral o una vacante laboral para técnicos que van a cumplir funciones en los pasos fronterizos de la región de Magallanes, tanto sea como los que están cercanos a Punta Arenas, en Monte Aimon, Tierra del Fuego, y los que están aquí también en la Ciudad de Natales. Esto obviamente es todo con el fin de dar una mejor atención, más expedita y de mayor calidad a todos los residentes y turistas que son los que circulan por nuestras fronteras, aquí en la zona de Última Esperanza y en Magallanes. Es netamente lo que es atención a público en frontera, cuando la gente se desplaza, sabe que son los funcionarios que están atendiendo el control migratorio, controlando el ingreso y egreso de la gente en los pasos fronterizos. Los postulantes deben contar con un título técnico de nivel superior en áreas. En el área de recursos humanos, administración, jurídico, hotelería y turismo, educación, informática, control de gestión, automatización, telecomunicación y comunicación. Esas son como las carreras técnicas que en el fondo están yendo ad hoc con la postulación que se está abriendo. La postulación está abierta durante diciembre y parte de enero y se recomienda a los interesados postular lo antes posible a través del sitio web www.pdichile.cl donde encontrarán detalles sobre los requisitos y el proceso de postulación. En la página del PDI está el link de institución y señala, trabaja con nosotros y ahí están todos los cargos que están disponibles, dentro de los cuales están los que señaló el subprefecto Leiva y sale, bueno, dentro de cada cargo está el botón donde dice postular donde dice desplegar una pantalla donde pueden iniciar el proceso de postulación. Posteriormente, si ya cumplen esa etapa o ya después de que se recibe la documentación son aceptados para pasar a la siguiente etapa, ahí empieza todo lo que es a lo mejor alguna prueba de conocimiento porque les dan algún temario y también lo que es el background de los perfiles familiares y de los antecedentes que pueda tener la persona. Esto es tanto para varones como para damas, ¿verdad? Los mismos requisitos. Exacto. El subcomisario Quevedo destacó la importancia de estos cargos en el control migratorio, así como en la atención de trámites para extranjeros. Generalmente, estos cargos lo que buscan es apoyar esa labor del control migratorio, además de los trámites que puedan requerir tanto las personas, los extranjeros que están visitando Chile o los extranjeros residentes, como por ejemplo los certificados de viaje que pueden necesitar o también los registros de visa. También ellos entrarían a colaborar con el apoyo en el sentido de la fiscalización de extranjeros, sobre todo en el tema del control de firma, la obra administrativa dentro del área migratoria, que si bien escapan un poco del ámbito policial, bien son cosas que vienen de la mano, pero ellos ya pasarían al tema un poco más administrativo, más técnico respecto del área migratoria y del área extranjería. Pero ellos la idea es colaborar con el tema migratorio, que también puede derivar a lo mejor de algún procedimiento policial, pero van a estar acompañados de algún oficial o de algún agente policial. Los seleccionados recibirán capacitación institucional para familiarizarse con la normativa y procedimientos de la PDI. Van a tener una capacitación que se realiza institucionalmente, donde le van a dar a conocer lo que es reglamentación, el funcionamiento que tiene la policía de investigaciones al entrar a su fila, ya sea en la parte técnico que es una institución jerarquizada y que tiene diferentes normas, reglamentos, que en el fondo son atingentes a todos los funcionarios independientes de su grado. Además, se ofrecerán beneficios como una jornada laboral de 44 horas semanales y una renta bruta de 1.506.000 pesos. Y dentro también de los beneficios que las personas van a tener al pasar a este cargo, son beneficios propios de la institución, con convenios, descuentos, acceso a convenios de salud, acceso a centros recreacionales de la institución, pago de trienio, cajas de compensación. Son varios los beneficios que se adquieren, obviamente, cuando uno ingresa a una institución que forma parte del Estado. La PDI invita a la comunidad a aprovechar esta oportunidad laboral y contribuir a la seguridad y eficiencia en los pasos fronterizos de la región.